Para nadie es un secreto que los celulares son cada vez más costosos y nos ofrecen a los usuarios menos por ese valor que pagamos, sobre todo en la super hiper mega sobresaturada gama media, de ahí que sea tan difícil escoger un buen teléfono en ese segmento, por eso es que a cada rato salen videos de que celular comprar, de celulares recomendados, de mejores gama medias y todo eso, pero aparte de eso creo que también es muy necesario hacer cada cierto tiempo un video con los mejores celulares de gama alta antiguos que siguen valiendo la pena, pues muchos de ellos han bajado considerablemente de precio y solo basta con ver de lo que aún son capaces hoy en día para entender que son muy recomendables, a continuación vamos a conocer algunos dispositivos que probablemente te convenzan de no comprar un gama media sino más bien un gama alta no tan viejo, te voy a dar detalles y contras para que puedas decidirte si valen o no valen la pena para ti, si esta es la primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas, mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection el original recomendando celulares, pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso, es importante que antes de empezar dediquemos un breve momento a explicar algunas cosas importantes para que todo quede lo más claro posible y no hayan errores o confusiones, en primer lugar es importante aclarar que los precios que suelen tener los teléfonos móviles que menciono en estos videos los saco normalmente de ebay y amazon y otros sitios webs así, por lo que probablemente don chucho el que tiene el negocio en el que vende celulares en el centro los venda a otro precio, los valores que se darán a continuación son meramente ilustrativos pero ayuda muchísimo a entender cuál es el precio actual justo y correcto para estos dispositivos no se dejen estafar, también es importante aclarar que estos valores están expresados en dólares estadounidenses por la sencilla razón de que este video lo van a ver muchas personas de muchos países muy diferentes y es imposible dar los precios en todas y cada una de las monedas, si quieres saber a cuánto equivale un precio de los que voy a decir a continuación simplemente debes buscarlo en google, ni siquiera hay que entrar a ninguna página, la misma página de resultados de google te lo dice automáticamente habiendo dejado eso claro, vamos a comenzar y el primer teléfono con el que abrimos este video es el samsung galaxy s10 plus este puede conseguirse por más o menos unos 140 dólares y por ese precio es prácticamente perfecto excepto por un pequeño detalle y es que bueno, en cuanto a rendimiento tenemos el exynos 9820 para la versión internacional y el snapdragon 855 para la versión norteamericana que junto a 8 o hasta 12 gigabytes de memoria ram y una buena optimización del software logran que esta bestia de principios del 2019 siga siendo muy capaz con un rendimiento que según antutu está por encima del 80% de los móviles promedio así que no debería haber problemas al momento de ejecutar juegos o aplicaciones exigentes sin embargo, las cosas son como son y hay un par de cosas que no son tan positivas si planeas darle este uso lo primero es que como todo buen samsung sus 4100 mAh de batería no están para nada bien optimizados y básicamente no duran mucho que digamos aparte de eso la tasa de refresco de la pantalla no es alta a pesar de que la resolución, la nitidez, la calidad, el brillo, el contraste y todo lo demás en esta si es perfecto durante un tiempo este equipo fue mi teléfono de uso personal y doy fe por experiencia propia de que la batería no es muy buena pero el resto del conjunto si es excelente sobre todo teniendo en cuenta el bajo precio que tiene en la actualidad y aparte de todo esto también está el hecho de que sea un galaxy samsung podrá gustarte más o podrá gustarte menos pero objetivamente hablando es una de las mejores marcas que existen en cuanto a tecnología lo recomiendo principalmente para quien busque multimedia si lo tuyo es el gaming probablemente este no sea el indicado por más que pueda mover el título que sea sin problemas pero tranquilos que apenas estamos empezando así que del s10 plus pasemos ahora a un dispositivo que si está diseñado para jugar o al menos más que el samsung anteriormente nombrado les estoy hablando de otro teléfono que llegué a tener para uso personal el cual es el oneplus 7 pro sus características son bastante similares a las de un s10 plus en versión estadounidense ya que cuentan con el mismo procesador snapdragon 855 pero y entonces por qué lo pongo aquí si es tan similar al anterior bueno pues porque tiene un par de pequeñas cosas que pueden ser muy importantes si planeas dedicarlo al gaming mientras que en los s10 la tasa de refresco se queda en 60 hercios lo que significa que no podrás visualizar contenido como por ejemplo juegos más allá de 60 fps con este la cuestión es totalmente distinta a ver no son 144 hercios como tienen algunos teléfonos hoy en día incluso más pero si son 90 que se notan sobre todo en juegos muy movidos como el genshin impact o el call of duty esto se complementa muy bien con la optimización que oneplus ha hecho no solo del procesador sino del sistema operativo en general gracias a lo cual este dispositivo con más de 3 años encima sigue moviéndose muy bien y eso es algo que uno no puede decir de todos los teléfonos eso sí a diferencia del anterior este oneplus no tiene conector para audífonos o jack de 3.5 milímetros ni tampoco es resistente al agua como si lo es el galaxy unas por otras su precio actualmente rondando los 200, 210, 220 dólares más o menos dependiendo como siempre de donde lo compres, del estado y de muchas cosas más pero para quien no le guste android también hay de hecho aquí en el canal ya hay un video de los mejores iphone calidad precio que se pueden comprar en la actualidad te recomiendo que lo veas si tienes uno de estos equipos en mente pero pues los más recomendables de la actualidad que son de hecho gamma alta antiguos que siguen valiendo la pena son el iphone 11, el 11 pro y el 11 pro max estos equipos que se lanzaron al mercado hace varios años por un valor cercano a los mil dólares a día de hoy pueden conseguirse por debajo de los 500 hasta hace un par de meses yo seguía utilizando como teléfono personal un 11 pro max sin ningún problema y es que para quien no lo sepa a pesar de su poca innovación, de su alto precio y de muchas cosas más los iphone son los teléfonos diseñados para durar más tiempo por encima de 5, 6 o hasta 7 años mientras que en los teléfonos android con suerte llegamos a los 3 o 4 años la familia 11 sigue siendo muy capaz hoy en día con su chip bionic pudiendo ejecutar un gran número de aplicaciones y juegos sin problema eso sí, hay unas cuantas cosas que debes tener en cuenta antes de comprar uno de estos dispositivos sobre todo si lo haces de segunda mano pero eso ya lo expliqué en un video que está aquí mismo en el canal el cual te dejaré en la descripción y en el comentario fijado ya que el 10 es muy viejo y el 12 y el 13 son muy caros el iphone 11 es actualmente la mejor opción calidad precio en cada una de sus versiones como en todo hay que fijarse bien para que no acaben vendiéndoselos a precio de 13 pro max nuevo como quieren hacer en algunos lugares a quien quiera y pueda le aconsejo que pruebe al final apple no es tan malo como uno cree a veces el último teléfono de esta lista es uno que quizá sorprenda a muchos porque es el más viejo de todos desde 2018 y aún así es para muchos quizá el mejor gamma alta antiguo que se puede comprar actualmente la razón su precio se ha desplomado de una manera absurda los he visto en un estado 7 de 10 por menos de 70 dólares e incluso en excelentes condiciones rara vez pasan de los 150 les estoy hablando del original poco phone o poco f1 un celular que como digo se lanzó en 2018 con la premisa de ser básicamente el gamma alta más barato del mundo y pues con el paso de los años y la natural caída en su precio acabó convirtiéndose en una de las mejores opciones para quien busque principalmente potencia rendimiento por el menor valor posible es absurdo pensar que incluso hay teléfonos de gama baja que son más caros que este y es que su snapdragon 845 sigue siendo bastante capaz hoy en día sus 6 u 8 gigabytes de ram hacen que el teléfono fluya muy bien y si logras hacerte con uno y cambiarle la rom coronaste ya que gran parte de los problemas que se reportan hoy en día con este dispositivo tienen que ver con el software ahora que lo pienso me dan ganas de abrir una sección aquí en el canal comprando teléfonos viejos y modificándolos después de que vi que les gustó mucho lo de la tablet que la probé la puse al límite y ahora estoy modificándola para dejarla full así que bueno déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera eso y con qué dispositivos por ahora eso sería todo te invito a que dejes tu comentario en la parte de abajo yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones también te invito a que te suscribas si es primera vez que vienes por aquí y a que compartas el video con todo el mundo cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí chao chao